Concepción y Tibuca sigue de fiesta, te invita a la gran coronación de la reina dos mil veintitrés, Astrid y Oscar Torres Gámez, en honor a su feria patronal, tu cita es el miércoles seis de diciembre, a partir de las seis de la tarde, en Plaza Cívica, y seguidamente, fiesta bailable, llega con el poder y la autoridad, Five Star Disco Móvil, la consentida de Honduras, Five Star Tafouris Energy, patrocina, señor alcalde Wilmer Santos, Corporación Municipal y Comité de Feria, esto estará de otro nivel.